Durante la guerra en Ucrania, Rusia empleó algunos de los morteros y piezas de artillería más grandes del planeta. Armamentos gigantescos, de entre 150 y 200 milímetros, capaces de asediar y destruir ciudades enteras. Pese a su antigüedad, demostraron tener vigencia para el combate moderno. Pero, ¿qué tan preocupado está Estados Unidos al respecto? Históricamente, la artillería fue un elemento fundamental en la doctrina militar soviética y rusa, no así para la norteamericana. En este video conoceremos las piezas de artillería más potentes del ejército norteamericano y si realmente pueden hacer frente al armamento de otros países. Quédate con nosotros para analizar el verdadero poder bélico de la principal potencia de la OTAN. La primera pieza de artillería que analizaremos es una que ya se encuentra en Europa tomando parte del conflicto entre Ucrania y Rusia. Estamos hablando del obús M777, el cual fue enviado como parte de un paquete de ayuda bélica al gobierno de Zelensky. El M777 es un obús remolcado que fue puesto en servicio en 2005 y desde entonces ha ido ganando territorio a modelos más antiguos como el M198, el cual fue retirado de servicio luego de operar por 50 años. Más allá de sus 3.100 kilos, se lo considera un obús ligero y altamente transportable, lo que le da ventajas tácticas a la hora de movilizar en terrenos complicados. De hecho pesa casi la mitad que sus antecesores, lo cual fue posible gracias al uso de titanio en su producción. Pero hablemos de lo que importa, el poder de fuego de esta pequeña bestia. El alcance máximo efectivo del M777 depende enteramente de la munición que se utilice. Con un proyectil estándar es de unos 24 kilómetros. Con munición ERFB esa distancia puede aumentar hasta 30 kilómetros gracias a un sistema de empuje mediante cámaras de gas. Pero la verdadera reina en la materia es la munición M982 Excalibur de 155 milímetros. Asegura un rango de 40 kilómetros con una cadencia de 5 disparos por minuto de forma esporádica o de 2 disparos por minuto de forma sostenida. Actualmente Estados Unidos cuenta con más de mil unidades del M777, 580 en el cuerpo de marines y 421 entre el ejército y la Guardia Nacional. Esto lo convierte en el principal eslabón dentro de su poder de artillería y una presencia fija en cualquier enfrentamiento futuro. No todas las piezas de artillería son gigantescos mamuts. El M119 norteamericano es un obús ligero de 105 milímetros, cuya principal ventaja es ser fácilmente transportable por tierra, mar y aire. Puede ser lanzado por paracaídas e incluso ser trasladado con helicópteros medianos. Claro está, su munición de 105 milímetros genera menos daño y su alcance máximo es reducido, pero su cadencia de tiro máxima es de 8 disparos por minuto por tiempo reducido o de 3 disparos por minuto durante media hora. Esto puede ser fundamental a la hora de ablandar el territorio para las tropas aerotransportadas. La artillería es ideal para destruir fortificaciones o mantener un fuego constante que dificulta la organización del enemigo. Media hora de disparos constantes puede generar daños considerables en cualquier objetivo. Otra capacidad especialmente útil para enfrentarse a potencias enemigas de la OTAN es que el M119 es capaz de disparar todos los proyectiles estándar disponibles para el organismo internacional. Desde los M1 de alto poder explosivo a los M913 era asistido por cohetes. Al presentar al M777 hablamos de su predecesor, el M198, el cual estuvo en servicio desde 1978. La edad de una pieza de artillería no es lo único que hay que tener en cuenta. Esto explica por qué el M109 sigue en servicio pese a que su diseño se remonta a los años 60. Para contextualizar la vigencia del M109, tengamos en cuenta que participó en las guerras de Vietnam, Líbano, Golfo e Irak. Esto es, más de 50 años en el frente de combate. El M109 fue actualizado por los Estados Unidos hasta llegar a su versión actual, el poderoso M109A6 Paladin, solo disponible para la potencia norteamericana. Esa variante tiene la capacidad de operar de forma independiente, sin ningún tipo de asistencia externa. La tripulación recibe información mediante sistemas de comunicación digitales y puede estar lista para disparar en apenas 60 segundos. Viejo, pero veloz. Las modificaciones realizadas al M109 le permiten emplear munición Excalibur de 155 milímetros, cuyas ventajas ya conocimos. Además tiene un ritmo de disparo máximo de 8 en un minuto o 3 cada 15 segundos. En caso de un enfrentamiento bélico, los M109 de seguro serán una parte fundamental. Estas unidades han actuado en casi todos los conflictos desde Vietnam y han demostrado vigencia pese a su antigüedad. Antes de continuar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que es productivo invertir en la renovación de armamentos antiguos o es más útil enfocarse en el desarrollo de nuevas armas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora bien, como señalamos al inicio, la política militar de Estados Unidos relegó el avance en materia de artillería por muchos años. En contraste, países como Rusia y China le han sacado mucha ventaja. Tomemos como parámetro el rango de efectividad de los obuses norteamericanos. En general varían entre los 25 y los 30 kilómetros de distancia, empleando las mejores municiones. Pese a tener casi 50 años de servicio, el Malka ruso utiliza municiones de 203 milímetros y tiene un rango efectivo de casi 50 kilómetros. El ejército ruso cuenta con 60 de estas unidades que están en proceso de modernización para extender su vida útil. La comparación es aún peor si analizamos el PLZ-05 chino, un Hawitzer autopropulsado de 155 milímetros, que dependiendo de la munición utilizada, tiene un rango de entre 20 y 100 kilómetros. Se cree que esta pieza cuenta con un sistema de carga semiautomática similar al del MSTA soviético. También cuenta con un control completamente digital de disparos, computadoras balísticas de última generación y la capacidad de transformarse en una unidad antitanque. Aunque lo nieguen, este tipo de armamento preocupa a Washington. De a poco, Estados Unidos quiere revertir esa historia con proyectos como el M1299, un Hawitzer autopropulsado de 155 milímetros, basado en el M109, pero con numerosas actualizaciones en materia táctica y defensiva. Las primeras pruebas fueron realizadas en 2018 y se comprobó una gran mejora en cuanto a poder de fuego y efectividad. Las fuentes más entusiastas afirman que tendrá un rango de efectividad de unos 70 kilómetros, pero es difícil que esos sean los números finales. Según Estados Unidos, en 2023 estará listo para operar y en 2025 se incorporará un sistema de carga automática. Si bien el M1299 es un proyecto en pleno desarrollo, el prospecto de un enfrentamiento entre Estados Unidos y una potencia como Rusia es lejano. Es probable que, de ocurrir, esta actualizada pieza de artillería ya esté operacional. Por el momento, la artillería norteamericana no compite de igual a igual con los monstruosos cañones y morteros de las tropas rusas. La diferencia entre ambos poderes se encuentra en las doctrinas militares que adoptaron desde la Segunda Guerra Mundial y gran parte del siglo XX. Los enfrentamientos en zonas urbanas fortificadas de Ucrania han puesto de relieve la necesidad de valorizar este tipo de armamento. Tal vez, el futuro de la guerra también se encuentre mirando al pasado. Encontraremos en los próximos videos de Militarmente.